¿Te gustaría aprender sobre el mecanismo del EPU de una forma novedosa e interesante? Nos complace presentarte la e-Hub, la plataforma en línea que te ayudará a ampliar tus capacidades para mejorar la situación de los derechos humanos en tu país. La e-Hub consiste en cinco módulos que cubren diferentes aspectos de todo el ciclo del EPU, empezando por la información básica sobre las normas y procedimientos del mecanismo, hasta cómo puedes participar activamente a lo largo del proceso. Cada módulo es interactivo y participativo, y utiliza herramientas multimedia, debates virtuales en grupo y contenidos extra. También aprenderás con ejemplos prácticos y herramientas desarrolladas por UPR-INFO, basadas en más de 15 años de experiencia apoyando a la sociedad civil, los estados, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas en el EPU. La e-Hub es más que una colección de cursos en línea. Es una comunidad inclusiva donde podrás intercambiar buenas prácticas, aprender de quienes participan en ella y potenciar el impacto de tu trabajo. Una vez que tengas acceso, estarás en un enriquecedor entorno de aprendizaje participativo. Bien sea la primera vez que te familiarizas con el EPU o si ya tienes experiencia con el mecanismo, la e-Hub te ayudará a aumentar y reforzar tus capacidades para utilizarlo, aprovechando al máximo este mecanismo único de derechos humanos. La plataforma está disponible en inglés, francés y español, accesible desde tu computadora y teléfono móvil. Inicialmente puede accederse a ella solo en el marco de los programas de UPR-INFO. Más adelante será accesible al público en general. También puedes solicitar más información contactándonos por correo electrónico. Visita nuestro sitio web y descubre esta nueva herramienta. Verás cómo puedes marcar la diferencia en favor de los derechos humanos en tu país y mucho más. Sigue de cerca las actualizaciones de nuestra plataforma. La e-Hub pronto estará disponible al público y apoyará tu trabajo en derechos humanos.